Dos jóvenes que viajaban en una camioneta de reciente modelo en color blanca, intentaron cruzar el río Pitillal en Puerto Vallarta, sin contar con la fuerza de la corriente, la profundidad y la arena suelta, por lo que quedaron atascados en el interior del caudal. A los pocos minutos, un tractor y una grúa hicieron su aparición, y tras algunos momentos de planeación, lograron enganchar la camioneta y sacarla a la superficie. En el hecho, no se registraron personas lesionadas.